¿De qué color es eso? ¡Oye! ¿Qué color es eso? ¡Ja, ja! ¿Es amarillo? ¡No, no, no! ¿Es purpural? ¡No, no, no! ¿Es rojo? ¡Sí, sí, sí! ¿Es una manzana? ¡Sí! Manzana, manzana, redonda y roja. Manzana, manzana, a Newton le cayó. Manzana, manzana, esto es muy simple. A todos nos gusta. ¿De qué color es esto? ¡Oye! ¿Qué color es eso? ¡Ja, ja! ¿Es azul? ¡No, no, no! ¿Es verde? ¡No, no, no! ¿Es naranja? ¡Sí, sí, sí! ¡Es una naranja! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Naranja, naranja! ¡Con forma redonda! ¡Naranja, naranja! Amo como sabe, naranja, naranja. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Es amarillo! ¿Es amarillo? ¡Sí, sí, sí! ¡Es una banana! ¡Sí! Maba, banana, amarillo y dulce. Maba, banana, a los monos les fascina. Maba, banana, nada la supera. ¡A todos les gusta! ¿De qué color es esto? ¡Oye! ¿De qué color es eso? ¡Ja, ja! ¿Es marrón? ¡No, no, no! ¿Es azul? ¡No, no, no! ¿Es verde? ¡Sí, sí, sí! ¿Es una pera? ¡Sí! Pera, pera, regordeta y verde. Pera, pera, nuestra reina afrutada. Pera, pera, tan dulce y melosa. ¡A todos nos gusta! ¿De qué color es esto? ¡Oye! ¿De qué color es eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Es rosa? ¡No, no, no! ¿Es amarilla? ¡No, no, no! ¿Es púrpura? ¡Sí, sí, sí! ¿Es una uva? ¿Es una uva? ¿Qué color es eso? ¿Qué color es eso? ¡Ja, ja! ¿Es blanco? ¡No, no, no! ¿Es negro? ¡No, no, no! ¿Es rosa? ¡Sí, sí, sí! ¿Es una cereza? ¡Sí! Cereza, cereza, es forma de corazón Cereza, cereza, con un tallo en medio Cereza, cereza, es una barcha tan bonita A todos nos gusta ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! Tómate en este bate Veamos qué hay ahí Oye, muéstrame qué tal ¡Golpéala! ¡Golpéala a la piñata! ¡Golpéala, golpeala! No lo tienes que intentar, rico será, muchos dulces caerán, ¡Golpéala! Golpeala, a la piñata, ¡Golpeala! Ven, tú quieres probar, busca un regalo, atraparlos mientras vuela, ¡Golpeala! Golpeala, a la piñata, ¡Golpeala! Sujétalo justo ahí, no espero más, descubre que hay que en su interior, ¡Hazlo ya! Golpeala, a la piñata, ¡Golpeala! Golpeala, golpeala, golpeala a la piñata, ¡Golpeala! Golpeala, golpeala... ¡Hola, piñata! Golpeala, ¡Golpeala! ¡Golpeala! ¡No! Papi, papi, triste estoy, ese es mi papagatito. Hola, papi ¿Dónde está tu mami? No lo sé ¿A dónde se fue? Oh Oh ¿Esa es a tu mami? No ¿Esa es a tu mami? No Quiero que venga mi mamá Esa es mi querida mami koala Hola mami, ¿dónde está tu papi? No lo sé ¿A dónde se fue? ¿Es ese tu papi? No ¿Es ese tu papi? No Papi, papi, triste estoy Ese es mi papi rinoceronte Hola papi ¿Dónde está tu mami? No lo sé ¿A dónde se fue? Esta es tu mami No Es tu mami No Quiero a mi mamita ya Sí, esa es mi mami Chloe Hola mami ¿Dónde está tu mami? No lo sé ¿A dónde se fue? Oh No lo sé Es esa tu mami No Es esa tu mami No Quiero que venga mi mamá Esa es mi mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!